Si en lo sincero tú no vales nada Me lastimabas cuando te ayudaba Te vi el amor que nadie me encontraba Te vi el amor que nadie me encontraba Lo que doy es que nunca valorabas Aunque supiste que todo y todo daba Y al final nunca te importaba Y al final nunca te importaba Algo de ti que yo me enamoré Algo de ti que nunca olvidaré Como extraño la primera vez Como extraño la primera vez Siendo sincero tú no vales nada Solo con mis sentimientos jugabas Y como tonto nunca dije nada Y como tonto nunca dije nada Siendo sincero nunca te amaba Mi corazón nunca te aguantaba Algo de ti que nunca olvidaré Algo de ti que yo me enamoré Como extraño la primera vez La primera vez Algo de ti que yo me enamoré Ay, ay, ay Ay, ay Me gastou nueva, chiquita ¡Gracias por ver!